Hola, hola, ¿cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Derrape de Secretos, el programa oficial de la Asociación Argentina de Pilotos Millet. En esta edición, nuevamente, para charlar con protagonistas de nuestra querida categoría, y en el día de hoy no puedo presentarlo solo como piloto, porque la realidad es que quien nos está acompañando hoy en el link de la Asociación Argentina de Pilotos Millet es alguien que arrancó como piloto, que fue presidente, que perdió campeonatos, que ganó carreras y que hoy, además, le está yendo con mucho éxito su faceta como constructor y chasista, así que la verdad que pasó por todo. Está con nosotros el flaco Fabián Estorino. Fabi, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Buenas noches para todos. Bien, todo bien, acá andamos. Bueno, primero que nada, gracias por dedicarnos este ratito. Gracias a vos por invitarme y por poder compartir este momento con ustedes. Aparte sé que estamos en un momento crítico. La verdad, complicado, complicado. Segué justo. Con mucho trabajo, se viene una nueva temporada y como es habitual, cuando estamos en septiembre, octubre, esos meses, muchísimo, muchísimo trabajo en los talleres, ¿no? La verdad que sí, que siempre dejamos todo para el último momento y cuando llega la fecha, los pilotos empiezan a enloquecer, y empiezan, te llevo el auto, hacerme esto, hacerme lo otro. Y bueno, la verdad, gracias a Dios por suerte, con muchísimo trabajo, muchísimo. Me alegro, me alegro que así sea. Primero que nada, me parece que me toca arrancar un poquitito por lo más próximo. Venís como chasista, constructor y encargado inclusive de la preparación de los autos con los dos últimos campeonatos sumamente exitosos. Primero con el campeonato que logró Jorge y ahora con un subcampeonato, la verdad que hablan muy bien del trabajo que se viene haciendo. Sí, la verdad que sí. Con Jorjito, sí. Cuando arrancamos, cuando hice el auto, ya arrancó bien, salió subcampeón. Después se logró el campeonato y ahora, bueno, un subcampeonato. La verdad que bien, re bien. Y con todos los autos que en realidad estoy haciendo, que el de Penido también es un auto que es nuevo y anda, la verdad, recontra bien. Bueno, un poquito el otro día en el programa anterior que estuvo Martín con nosotros, hablamos un poco de esto y creo que me parece que revalidó lo que yo ya más o menos venía pensando, que creo que vos me vas a decir si es así o no, pero me parece que el gran éxito que lograste con estos últimos autos que has construido, el primero fue el último que vos corriste, que son autos realmente que por lo que se ve de afuera es un auto dócil, que le permite que va arriba, que el auto responda a lo que él quiere hacer. O sea, que lo que el piloto quiere hacer, el auto lo responde bien y esa es la gran virtud que están teniendo estos autos, ¿no? Sí, sí. La verdad creo que logré un equilibrio del auto, que tanto en la pista embarrada como en la pista seca el auto anda bien y no hace cosas raras. Exacto. Si el piloto tiene un poquito de noción, lo lleva bien. Los autos andan relativamente bien. Y bueno, después de estos éxitos, ahora mucho trabajo, ¿te parece que hagamos un repasito de...? No. Porque creo que hay mucha gente también a la expectativa del arranque de la temporada y bueno, has hecho un par de autos nuevos, muchísimo trabajo, mucha tarea tú durante todo el año. Sí, la verdad que ni yo me conozco de tantas cosas que hice porque yo soy medio vago para construir y qué sé yo, todos me tienen como que andar a hacer un auto de flaco, no, no te lo termina más, no te lo hace más. Y la verdad, desde que terminó la temporada, la última carrera hasta ahora, le hice un auto cero kilómetro a Pablo Ferrari, que ya lo entregué hace como un mes, le hice otro auto cero kilómetro a Ariel Sanz, que también, que hoy me mandó un mensaje, me dijo, ya lo tengo pintado, qué sé yo, necesito, estoy haciendo otro auto que ya lo tengo medio hecho para Fabián Lombardo, otro chasis que me pidió Sergio Talenti, la verdad, con muchísimo trabajo, muchísimas reformas, reformé el auto de Javier Rodríguez, que era un auto mío que yo había hecho hace un par de años, es un relativo, es un auto nuevo que corrió cuatro carreras, pero bueno, Javier quiso sacar el diferencial americano, poner un diferencial con manga y bueno, hice toda esa reforma que te cuesta, viste, tenés que modificar un montón, se lo hice desde hacer el diferencial, le hice también el auto a Ramos, a Ayrton Ramos, le modifiqué unas cosas, y bueno, la verdad, como muchísimo, enganché así en una charla a Austin, que puede hacer un eje, qué sé yo, no, pero pará que te toca hacer la matriz, bueno, me trajo, le hice la matriz, le hice unos ejes, eje para Martín Penedo, la verdad, ni yo me conozco todo lo que le hice. Me alegro, me alegro, me alegro porque está bueno, está bueno que haya laburo, porque aparte venís haciendo las cosas muy bien y de alguna forma el reconocimiento es eso, no es ni más ni menos, ¿no? Sí, seguramente los autos deben andar bien, por eso me vienen a ver, si no, no me vendrían a ver. Flaco, bueno, por ahí parece que uno dice, bueno, se le encontró la vuelta a algo y vamos por ahí, pero siempre se va evolucionando, siempre se va haciendo algún cambio, siempre se le va buscando la vuelta, de hecho, el último auto que manejaste, la última carrera que hiciste, que es el auto de Carlitos Ramos, tiene ya algunos cambios notoriamente visibles con respecto a los otros chasis, ¿no? Claro, son, me diría si es una, otra. La versión, la versión 2. Es otro chasis, es distinto el chasis, en realidad de esos autos nuevos hice tres, uno para Jorjito Ulivi, que si Dios quiere va a debutar la temporada con ese auto, ojalá que se pueda, el de Carlos Ramos, y le hice uno nuevo de ese modelo para Ferrari. Bien. El auto, yo lo probé, me gusta, la verdad, lamentablemente no puede andar bien porque el auto del motor no tenía nada de potencia, así de apuro armamos el motor que tenía, lo pusimos, pero el motor no andaba nada, pero nada. Ahora, si Dios quiere, se le arma un motorcito bueno y vamos a ver cómo anda. A mí me gustó cómo andaba, con la poca potencia que tenía, me gustó. Bueno, habría que probarlo con buena potencia. Claro, y con la pista también, que también va cambiando, no es siempre lo mismo. Exacto, exacto. Habría que ver también la pista nueva, a ver cómo se adaptan los autos míos, porque por ahí, sí, ahora andaban lo más bien, pero ahora una pista nueva cambió el piso, hay que variar o hay que trabajar más en la suspensión, en los amortidores, en algo, seguro. Flaco, no estás más en el taller que yo conocí, el de Floresta, estás un poco más cerca del autódromo ahora. Estoy en Escalá y casi al verde, sí, sí, hace como ocho años que estoy ahí. Sí, de hecho, la mayoría de los autos los hice ahí, porque creo que después de allá hice los autos nuevos acá en el Bajo Flores, y después ya desde el auto de Javier Rodríguez, que fue el cuarto hasta una, todos los autos los hice acá, en Escalá. Esto, bueno, ¿me permitió acomodar un poquitito las cosas? Digo, ¿seguir manteniendo un poquitito de mecánica de calle también, o exclusivamente 100% al mille? No, no, no quiero alargar la mecánica de calle porque, bueno, es lo que me da de comer todos los días, ¿viste? Tengo un muchacho que me da una mano, que me ayuda, que está con la parte de mecánica de calle, y yo también dándole una mano, y yo trato de dedicarme de lleno a lo que es el mille. Si no hay trabajo, si no hay trabajo, bueno, me dedico a la mecánica de calle. Claro, tal cual, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir repasando un poquitito tu carrera deportiva, que, bueno, tengo la suerte de haberte visto desde cuando arrancaste, cuando arrancaste, como todo el mundo, haciendo algunos líos de atrás, pero bueno, rápidamente se fue evolucionando, y como dije, tuviste la suerte, creo, de haber podido pasar absolutamente por todo, por todo, por todo, desde arrancar de atrás, desde andar en punta, pelear campeonato, como dije en la apertura, fuiste presidente de la categoría. Dos veces, presidente. Bueno, contame cómo es el arranque, cómo se llega a ese primer contacto con el mille, con el primer auto. Y bueno, yo tuve la suerte de que me prestaron un auto, el auto de, ¿cómo se llama? Sergio Sambler. Me prestaron ese auto, arranqué con ese auto, y bueno, eran todos los sábados un golpe, un vuelco, todos los sábados. Yo creo que ahí arranqué a empezar a ponerme a soldar, a cortar, a modificar, y así, y así. Y bueno, logré tener mi auto, y bueno, después de ahí empecé a, en ese auto que fue el primer auto que yo construí, empecé a evolucionar, todos los sábados lo cambiaba, que esto no me gusta, que no me anda bien, que no hace esto. Logré tener, cuando hice un repaso a un auto nuevo, el auto nuevo que es el que tiene Matías ahora, que era el auto nuevo mío. El naranja tuyo. Claro, cuando armé ese auto, que era el repaso del auto viejo, el auto ya salió fabuloso. Lo hice y no modifique nada, y son las copias de todos estos autos que estoy haciendo, es la copia de ese auto, son todos iguales. Hice los planos del auto, hice, medí todo, matricé todo, y todos los autos son iguales. Claro. Están así. Y se notó, se notó porque, bueno, el auto tuyo ni hablar, anduvo muy bien. El otro, que es el que tiene Carrasco, que era el de Adrián López, siempre anduvo muy bien. Sí. Y ese auto, cuando lo vio todo, ganó. Un cañón también, anduvo muy bien. Sí. Así que, en ese sentido... Sí. Relativamente, la mayoría de los coches que hice funcionaron todos. Todos. Si no ganaban, estaban en segundo, estaban ahí. Cuando le hice el auto a Jorgito Ulibe, Jorgito estaba, entraba en las finales, pero estaba ahí, qué sé yo, le hice el auto nuevo, debutamos la primera carrera y ganó. Un logro terrible, tanto para él como para mí. ¿Cuál? ¿Hacer un auto de cero, completo, tiraron a la pista y que gane una final? Me hablamos. Fabuloso. Pues, contame, ¿cómo llegas a Sergio Sambler para...? Y bueno, a Sergio, yo era mecánico... Para poder subirte en ese auto, digo. Yo le daba una mano a Juan Aleta, era mecánico Juan Aleta, estábamos en el taller y bueno, Aleta agarró ese auto como para hacerle un motor y yo le daba una mano, qué sé yo, qué sé Yo fue mi primera carrera y lamentablemente Sergio cuando al sábado siguiente le tocaba a él, se descompuso, le agarró un preinfarto, no pudo correr más, le pusieron, bueno, no pudo correr más y me dijo, flaco, seguí corriendo vos, ocupate, dale para adelante, hacé de cuenta que es tuyo y bueno, así fue. Corrí creo que dos temporadas con ese auto, después logré armar el mío. Ese auto era el que ya arrancó con los colores tricolor como el de negro. Claro, era el auto tricolor igual que el de Juan, claro. Y después ese auto, creo la segunda temporada, lo pinté todo rojo y ya después quedó parado, ya arranqué con el naranja mío. Bien. Y cuando arrancás con el naranja tuyo, ¿cómo se pasa también al tema motor? ¿Siempre hiciste vos? Siempre lo hice yo. También el auto ese que era de Sandler, la primera temporada corrí con el motor que era de Sandler, que era un forescor varillero, que eran motores de napolitano, después ya me armé mi motor. Lo primero que hice era armarme mi motor y le puse un Audi al auto ese. Bueno, ya después tenía motor, hice el chasis, volví a poner el motor en el otro auto, devolví el auto y ya corría con el mío, con motor y chasis todo mío. Bueno, Flaco, llega el momento de subirte al auto naranja que anduvo muy bien desde que nació y de afuera por lo menos me da la sensación a mí que cambia mucho la perspectiva a la hora de ponerse a pelear el campeonato, ¿no? Y sí, la verdad yo… Otras presiones, otra cosa, ¿no? La verdad yo no me imaginé que… primero no… yo estaba en las finales, sí, de hecho estuve muchos años con un dígito solo, pero estaba ahí y nunca peleé un campeonato, nada. Hago ese auto nuevo y ya lo tiro en pista y termino en esa final, segundo, andando muy bien el auto y bueno empezamos a sumar, a sumar, a sumar y cuando me quise acordar gano la primer… yo ya había ganado con el auto naranja mío, el viejo. Gano la novena fecha de ese campeonato, bueno, gano la novena, la décima, décima primera, décima segunda, décima tercera y me encuentro ahí nomás, que en realidad lo que también me jugó un contra, que me jodí yo mismo solo porque yo era el presidente y hago el campeonato invernal con punto y nos llevábamos dos carreras que eran las mejores para el nocturno y bueno, yo en el nocturno no había sumado nada en el invernal y el Gallego González había sumado todo y eso fue la causa también de que no haya podido salir campeón porque esos puntos me hubieran ayudado un montón. Pero bueno… Bueno, eso en su momento se hizo de alguna manera como para dar un incentivo para que los pilotos fueran a correr el invernal que por lo menos acá en Buenos Aires es algo que no está instalado prácticamente. Exactamente. De hecho, cuando… te das cuenta ahora que son puntos que desperdiciaste y podías haber sido campeón. Cuando hago el auto nuevo, con motor nuevo y todo, voy a la primera fecha y el auto, el motor venteaba y tiraba humo y sacaba aceite y dije no, no puedo correr así porque lo voy a romper. A la primera carrera me bajo, no voy, voy a la segunda. Ya, yo hubiera sumado 15 puntos en esa primera carrera y de hecho la última, la décima quinta fecha, tampoco fui a correr porque dije ya está, el tercero no me alcanza, yo no puedo salir campeón, le dejé y le presté el auto a Barleta, que corrió Barleta con ese auto. Y ya después le hice el auto nuevo. Y después le hice el auto amarillo con el que después anduvo muy bien también él. Así que en el campeonato de 15 fechas corrí 13 y salí su campeón. Terrible campeonato, la verdad que sí, muy buen campeonato. Aparte de ganar 5 carreras seguidas y ¿sabés qué? Llegaba el… volví al auto, al taller y digo no lo toco, no toco nada, no quiero hacer nada porque era una bárbara ese auto. Y sí. Era una… bueno… Bueno, pero queda la satisfacción doble porque correr con un auto que vos construiste con tu propia mano, que lo hacías prácticamente todo vos, la verdad que… Sí, se hacía todo en el taller. Es un mérito importante. Es decir, desde el motor hasta todo, todo. Hacía todo completo. Bueno, queda esa experiencia, faltó un cachito para el 1, pero lo importante es que es un gran campeonato. Faceta de presidente. Oh… Qué linda río, ¿no? Siempre agarro la categoría como presidente cuando hay lío. Cuando la categoría está dividida, cuando no quieren correr y bueno, la verdad que te manda mucho tiempo, muchas horas que le quitás a la familia, todo. La primera… las presidencias anteriores las pude hacer porque, bueno, que estaba medio separado, que bueno… pero ahora te diría no puedo. Tengo una familia hermosa con muchos hijos y no podría quitarle un minuto de tiempo a ellos para dedicarse a ellos como presidente. No. Aparte con… ahora un ratito vamos a hablar de la familia, pero cuando vos corres, de alguna manera te metés en la tuya, podés tener mejor o peor relación con uno o con otro, pero a la hora de ponerte la camiseta de presidente hay que tratar de sobrellevar de la mejor manera posible las relaciones públicas, por así decirlo, con todos los pilotos porque uno dirige los destinos de la categoría para todos, ¿no? También le pasó a Jorgito Uribe, me pasó a mí, yo era presidente y ganaba carreras y venían, no, que está perreado. El comisionero deportivo automáticamente terminaba, me presentaba el auto, me lo revisaban, me hacían… todas esas cosas que, bueno… por ser presidente se pensaba que yo tenía… Encima estaba la gran dificultad en aquel momento que la categoría se autofiscalizaba, por lo tanto era más delicado todavía. Hoy con la federación quizás la parte deportiva está fuera de la casa de la categoría, entonces es importante esa diferencia. En ese momento, claro, se autofiscalizaba… Se autofiscalizaba la categoría y, bueno, de hecho, yo dejé de correr, la categoría se autofiscalizaba, yo dejé de correr una carrera que la gané en la pista y me la sacan la carrera, me hacen dar la vueltita con la bandera, me festejo todo y me sacan la carrera porque el comisionero deportivo le dijeron que lo había pasado a Hortensi con bandera amarilla, la verdad, todo un manoseo ahí, no me gustó, saqué el auto de la técnica, me lo llevé, sabiendo que iba a perder todos los puntos del campeonato, que me iban a echar dos fechas, no me importó y no corrí más y lo vendí el auto, me enojé mal. Y sí, bueno, eso es un poco también lo que hablábamos recién, más allá de que cuando estás al frente de la categoría hay que tratar de sobrellevar las relaciones con el comodio como todo, también cada cual tiene su temperamento y bueno, vos siempre tuviste tu temperamento y fuiste un poco fiel a eso también. Sí, la verdad que sí, pero bueno, pensándolo finalmente te dije, bueno, está bien, me pongo segundo y seguíamos peleando. Fuiste fiel a tu sentimiento de eso. Exacto, no me lo aguanté en ese momento, saqué el auto de la técnica, perdí todos los puntos del campeonato y dos fechas de suspensión y bueno, agarré lo vendí el auto y dije, ya está, el mille se terminó para mí y después, bueno, después por otras razones volví. Bueno, y creo que al fin y al cabo el hecho de haber ido a tener la fiscalización de la federación, que se ocupa tanto la técnica como lo deportivo, fuera de lo que es la institución propia, le ha sacado una gran mochila encima a la asociación, ¿no? Sí, yo creo que sí. No me tocó esa faceta de ser presidente, pero sí, yo creo que sí. Una gran carga de los martes era eso, la discusión de las cargas era acá. Digá, ya está, el presidente, los que todos lo entienden, el presidente es el presidente de la nacional, el sábado de la noche está corriendo como piloto, es un piloto más. Exactamente. No sirve ir a molestarlo, a decirle, a reclamarlo y cosas, porque el tipo no tiene nada que ver, es un piloto, es uno más. Exactamente. Exactamente. Por eso es mejor que esté la federación, nada, reclamar al comisario contigo, al técnico, a quien sea. Ya está. Tal cual. Bueno, hacemos una pausa y cuando volvemos vamos a hablar un poquitito de tu familia. Dale. Que es una parte que muchos por ahí no conocemos en profundidad y, bueno, la gran familia de Almilla también quiere conocerlos un poco en la parte más personal. Dale. Una pausa y ya venimos con la segunda parte de Derrape de Secretos. LENOPLE. La Diario Tx ¡Gracias por ver! Bueno, continuamos con Derrape de Secretos, la segunda parte de este programa de hoy con Fabián Esterdino, con El Flaco. Les recuerdo como siempre, suscríbanse al canal de La Categoría, así no se pierden cada vez que subimos algún nuevo programa. Además, el pedido también desde ya que compartan este programa con sus conocidos, así cada vez somos más en la gran familia del Millet. Espero que estén atentos a las redes sociales del Millet de Buenos Aires porque si están viendo este programa en el estreno, en este comienzo del mes de noviembre, ya estamos próximos al arranque de la temporada. Si lo están viendo ya más adelante, bueno, esto ya ha perdido temporalidad porque YouTube es así. Pero si lo están viendo en el estreno, estén atentos a las redes sociales porque estamos con la cuenta regresiva para el arranque de una nueva temporada. Bueno, hablamos ya de toda tu parte como piloto, como preparador, como presidente de la categoría y bueno, ahora vamos a ir un poquitito a lo familiar. Dale. Como te dije antes, bueno, yo conocí tu taller del Bajo Flores, ¿ese fue el barrio donde vos te creaste, Flaco? No, no, yo soy de Ciudadela, yo soy de Ciudadela, tuve un taller en Villa Urquiza y después de Villa Urquiza a Bajo Flores. ¿Cuál, te acordás que edad tenías cuando abriste tu primer taller? Sí, creo que tenía 20 años, 18 o 20 años, por ahí. ¿Y ahí ya conocías al Negroleta? Ya lo conocía, claro, ya lo conocía al Negroleta. Es más, yo a esa edad compré el auto que había dejado el Negroleta, un chasis, un diferencial, que era el auto de David Martínez, un auto que corría en Chicago, un auto viejo. Este, y bueno, lo empecé a hacer y qué sé yo, y qué sé cuánto, y un día logro tener, comprar un chasis que era, lo había hecho Chemoli para Amazonis. ¿Virá? Que era un chasis con la jaula, sin ningún anclaje, sin nada, que lo tenía Negroleta ahí, qué sé yo. Y yo, ¿por qué no me lo vendés? Qué sé yo. Y bueno, me lo vendió, y agarré todo ese que tenía, que era un engendro de fierro, lo corté en 200.000 pedacitos, lo tiré, todo. Que después fue el auto naranja, el primer naranja mío. Ah, mirá, mirá. Tardé un montón, igual, ¿eh? Tardé un montón de años, un montón de años en lograr, porque lo hacía todo a pulmón, que un mes compraba rota, el otro mes compraba unas cosas, compraba otra cosa. Y siempre cuesta arriba, los costos, los gastos. Sí, me costó un montón, me costó un montón. ¿Cuándo empezás a ir al Millet vos, a acompañar a Nero? Claro, y yo tendría, no sé, fue en la temporada 90-91 de Chicago. Mirá. Ahí empecé a ir, después empecé a ir al taller, y de ahí me quedé, me quedé, me quedé y... Ya por aquella época el Negro tenía número bajo en el Millet ahí en Chicago. Claro, ya... Cuatro, cinco, por ahí. Cuando, claro, tenía el número cuatro. Tenía el número cuatro. Creo que había salido, Ocán tenía dos campeonatos, el Metropolitano nocturno. Exacto, sí. Creo que había salido su campeón de un campeonato, pero tenía el número cuatro, me parece. Cuando empecé a ir al taller de... ¿Manejar en Chicago no tuviste oportunidad? No, no. Ni siquiera manejé la pista de adelante tampoco. Tampoco, yo debuté en esta pista donde estamos ahora, y ahí arranqué. Bueno, ¿y la infancia siempre hubo relación con las carreras de auto o no? Nada que ver. En realidad con carreras de auto no, pero siempre en la mecánica. El amigo mío de toda la vida, de la infancia, de al lado de mi casa, el papá era mecánico. Y bueno, cuando las vacaciones yo, al taller, a joder y a arreglar autos, tuve la suerte que, qué sé yo, que a los 16 años, tuve mi primer auto, me pude comprar una motito y siempre con la mecánica. Mi papá, nada que ver, mi hijo, laburó toda la vida en una fábrica de pintura, nada que ver. Ni siquiera se había manejado, mi hijo. Mirá, así que, pero bueno, sí tenía a mi tío que laburaba en la fábrica Sanela y andaba con las motos. Y estaba metido todo el día en la casa de él porque arreglaba las motos. Yo creo que de ahí arranqué con el tema de la mecánica porque no, por mi viejo no, nada. Y bueno, y el destino te trajo para esta locura linda de Milles. Y el destino me trajo impensable. Y un día, un sábado, porque mi primo iba con el Nero Aleta, veníte a los Milles, yo fui a ver los Milles. Y bueno, me encontré que corría Adrián López, que Adrián López estaba casado con mi prima. Y bueno, y de ahí arrancó todo, y los Milles, y los Milles, desde el año 91 que estoy viendo el Milles, hasta ahora. Bueno, ahora, antes de meterme ya con tu familia actual, recapitulando un poquitito, vos te pusiste a pensar que la cantidad de logros que conseguiste con los autos que vos construiste, ¿no? Porque cuatro campeonatos de Matías, tu subcampeonato, montona de carreras que ganó Barleta, ahora Martín que logró un campeonato bárbaro, Jorgito, ni hablemos, dos subcampeonatos de un campeonato. Sí, la verdad no... Impresionante, ¿eh? Sí, pero como que no caigo, como que, qué sé yo, no sé. Pero sí, si te pones a pensar, es un montón, un montón. Yo hice esos autos nuevos que hice los dos juntos, el de Adrián y el mío, los hice en el 2009. En el 2009 hasta ahora, todos los autos funcionan. Hoy, mirá, funcionan los chasis míos, los números, los antinumeración, grabado en el auto. El de Sanz es el decimosegún auto. ¿Mirá vos? 12 autos ya hice. Y bueno, la mayoría andan bien, todos. La verdad que es muy meritorio, así que vale la pena felicitarte, ¿no? Es fácil haber conseguido tanto. Bueno, contame hoy por hoy cómo está entonces constituido tu familia, cómo repartís los tiempos con el automovilismo. No, no, trato de, te digo, antes era un desastre. Antes llegaba madrugada a mi casa, me iba a dormir. Ahora es como que me puse las pilas con, la verdad, hace 12 años que estoy con una chica nueva, que tengo dos hijos con ella, y me puse las pilas un poco, porque si no rifo todos los matrimonios, me peleo, me echan, ya está. Es como que ya estoy viejito. Es muy demandante el automovilismo, el tiempo asombrado. Pero bueno, me puse un límite que hasta las 7, 7 y media que estoy en el taller y ya está. Tengo que volver a casa. La verdad, de mi primer matrimonio, a mis dos hijas no las disfruté nada, a la infancia nada, porque me la pasé laburando en el taller. Está bien, necesitaba laburar. Sí, por supuesto. Pero gran parte del tiempo me la dediqué a boludear con los autos de carrera y perdía mucho tiempo en el taller. Llegaba a las 10, 11 de la noche a casa. Cuando llegaba a casa ya estaba durmiendo. No disfruté nada. Entonces trato ahora de, no sé, 7 y media, tratar de irme del taller y disfrutar un poco de los chicos. Por lo menos cenar con ellos, pasar un ratito y después de la mañana llevarlos al colegio. Es una rutina que hago todos los días. Trato de llevarlo al colegio o si tienen que ir a México, largo todo, lo llevo. Dejo el taller de lado, dejo todo de lado. Trato de hacer eso. Y los fines de semana que no hay carrera, ¿se comparte, se engancha también con las carreras, chicos? Mirá, a las carreras, antes mi mujer me acompañaba, ahora no. Pero sí tengo al enemigo de Luciano que a todo lado me acompaña, a todo lado. Viene al taller, vamos a comprar, vamos al autódromo, nos quedamos en un desarme. A todo lado viene conmigo. Y los domingos, digo, fuera de temporada, ¿se ve automovilismo en tu casa o no? Sí, carrera por tele voy. No soy de ir a las carreras, no, porque la verdad no me gusta. Prefiero verla por la tele que... Estuve, estuve laburando también en una época con Cano que también a Buenos Aires o a La Plata. Iba, ¿viste? Entonces, bueno, eso no había sábado, no había viernes, no había domingo, no había horario. Eso también como medio como me cansó también un poco. Eso es el trato de los domingos quedarme en casa, disfrutar de la familia, el tiempo que se pueda y listo. Y ahora, bueno, ¿se enganchan con la mecánica? ¿Crees que van a seguir un poco por ese lado? Ojalá, que Luciano es el enemigo. Porque la verdad tengo tres nenas y... Bueno, cada una de las suyas, pero Luciano espero que se enganche con la mecánica. Que siga, por lo menos, el legado mío. ¿Le gusta en principio, crees? Sí, olvidate. No le gusta el colegio, no le gusta el colegio, no le gusta escribir. Pero le decía, anda, desarmate ese motor, desarmate ese mille y va y lo desama contento. Está bien, está bien, me parece bien. Esperemos que siga. Che, ¿y son futboleros flacos en tu casa? No, nada. Para nada. Mi viejo recono al futbolero, yo, nada. Yo, un desastre con la pelota, un desastre. Sí, el Mundial, la selección se... Sí, sí, bueno, eso sí. El Mundial, sí, de ver los partidos y tal, vuelve loco, sí, eso sí. Pero con la selección, nada más, después. Soy hincha de arriba y no sé ni quiénes son los jugadores. Che, y viste que hace ya algún tiempito se venía hablando un poquito del tema mini mille y eso. ¿Cómo crees que la verías a tu hijo arriba de un mini mille? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál día de mañana arriba de un mille? ¿Se sufriría? ¿Cómo lo ves eso? El mini mille, yo fui uno de los que hice el reglamento de mini mille. Porque copiamos, Hernán Buelo tiene un mini mille hecho. Bueno, con las medidas de ese, y más las medidas de otro mini mille que había, que lo tiene Chemol y qué sé yo, más o menos. Hice un equilibrio y hice un reglamento para el mini mille y lo mandamos a Federación. Federación lo tiene que aprobar. A ver, si la Federación lo aprueba, te digo que me pongo y hago dos inmediatamente, porque uno le toca hacer a mi hijo, Luciano, y Uli me encargó otro más, así que tengo que hacer dos. Pero bueno, estoy esperando, no quiero arrancar de hacerlo, con no tener la aprobación de Federación. Digo, por ahí lo hago y me dicen, no, la medida del canio no va. Me queda de flor y lo después. ¿Y qué hago? Sí, sí. Entonces, en cuanto me da lo que hay Federación, arrancaré a hacerlo. ¿Pero cómo te ves? ¿Te ves como un padre sufridor de abajo? ¡Oh! Seguro, seguro. Sí, sí. Sí, seguro. Seguro. Pero lo voy a apoyar. Si quiere correr, va a correr en mini mille, en mini mille, en lo que sea. Lo voy a apoyar en la medida que pueda. Lo voy a apoyar y voy a estar con él. Bueno, bueno. Y bueno, lo último, te pregunto. ¿Este campeonato cómo viene? ¿Exclusivamente dedicado a la preparación de los autos o hay posibilidad de hacer un par de carreras vos manejando? Mirá, la idea, me quiero sacar las ganas de correr el auto ese amarillo de Ramo con un buen motor que lo está haciendo Hernán Bolo ahora. El motor, la verdad, lo que llamamos era un desastre. Se hizo todo nuevo el motor. Espero que ande bien. La verdad, tengo ganas de subirme y correr aunque sea una. De acá a enero, que tengo licencia, por ahí me puedo subir alguna y sacarme las ganas. No te digo ganas, pero por lo menos que ande bien, a ver qué hace. Disfrutar la carrera. Ya, disfrutar la carrera. De no relegar. Uy, la carrera esa que corrí. No sé, me pasaban, pero de a dos, de a tres. ¿Qué carajo pasa? Me olvidé de manejar. Es un desastre. No lo puedo entender. Ojalá que se pueda con todos los caballitos como corresponde. Si puedo, me gustaría sacarme las ganas. Después ya sé que no puedo porque voy a tener que atender a muchos autos. Aparte, le hago muchos elementos a muchos autos que por ahí, no en la carrera, pero se rompen en la carrera. Y en la semana también. Necesito amortiguadores. Haceme esto. Me da el tiempo para hacer todo. Atención full solo con Jorge, ¿no? En este campeonato o algo más. Mirá, no sé, porque estoy viendo de poner a un muchacho de mucha confianza mía, de ponerlo fijo con Jorge. Bien. De que esté como mecánico, que lo empuje. Y si yo voy a estar ahí, si necesita una mano, un asesoramiento, lo que sea, estar. Y después, tengo mucho. Tengo a los Ramos para atender. Les voy a dar una mano a Javier Rodríguez. Le doy una mano a Hernán Buolo, a un montón. A Martín, por ahí asesorarlo o algo que sea urgente. Voy a estar ahí por todo lado. Corriendo por un lado o el otro. Me llaman, che Flaco, vení, que se me torció el eje. Tratar de arreglarlo, enderezarlo en el momento para que safen. Y bueno, esperemos que sea. Pasa de todo en muy poquito tiempo, los sábados. Es muy rápido todo y tenés que estar. Y sí. Si no, no... Se quedan ahí los coches, no salen. Flaco, como siempre, con cada uno de nuestros invitados, este es el voucher Gentileza de Jorza. Para que, si te hace falta un amortiguador, bueno, ahí... Jorza es un reamino. Una manita de 20 luquitas, por lo menos, para hacerlo más líneas. Bueno, gracias a Jorza. Y la verdad que un gran saludo a Jorza, que siempre los voy a... Porque los amortiguadores los hago yo, pero cárgamelo, ponerle nitrógeno, o dame una válvula, o... Y siempre están conmigo, la verdad, no fenómeno, Jorza. Te agradezco muchísimo que te hayas venido. Le avisé a tus pilotos, se los voy a tomar prestado un ratito. Bueno, así que gracias por este tiempo, que es muy valioso, Flaco, y nos estamos viendo en el arranque de la temporada. Dale, gracias a vos por dedicarme este cachito de tiempo. Bueno, esperemos que hayan disfrutado de este programa con el Flaco Fabián Astorino. Ex-presidente, no voy a decir ex-piloto, ex-piloto todavía. Preparador, constructor, bueno, realmente un jugador importante dentro de nuestra querida categoría. Gracias por habernos acompañado, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Chau. 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 Chau.